Eres una basura Tony, ¿de qué estás hablando? Tú sabes de qué estoy hablando Maldita caracha ¿De qué estás hablando? ¿Sabes lo que es un jaza, Frank? Es un puerco Que no juega derecho Como tú, Frank Ey, Pinch Oye Tony, ¿por qué querría lastimarte? Yo te aprecio Tuvimos algunas diferencias Pero eso no importa Yo te inicié en esto Yo fui el primero que creyó en ti Yo siempre te fui leal Yo siempre hice lo que pude por ti Jamás te di la espalda You know, homie En Hostin yo crecí Con la banda de aquel tango Laborando a mil Así me la viví México siempre fui Que Sanjuda me bendiga Y no olviden de mí ¿Qué pasa, carnal? Tres veces en penal Ni modo que me agüite Y no va a parar Que se anduve mal Coreando el panal No lo niego Y pa' mi tango Siempre seré leal Soy el Scrappy Ya saben, siempre ando happy Me gusta el cotorreo Mucho money Mucha mami Me tenían guardado Pero yo ya ando afuera Saludo a los carnales Que no bajaron bandera Desde Austin, Texas Siempre la anduve rifando Del Tango Blas Y todos los malandros A mi mando Me encerraron tres años Pero yo no me agüito Gracias a mi Sanjuda Y al ángel que en mí me cuida Yo me prendo Si a veces me miran riendo Pero nada es fácil Esta vida es de lamentos Ya saben que no me agüito Yo no me rajo Tampoco hablo de más Siempre me la llevo suave Las rayas de mi cuerpo Tienen cada historia Y todos esos recuerdos Los llevo en la memoria Mi abuela me hizo fuerte Y la persona que soy Si te gusta, qué bien Y si no, ábrete, cabrón You know, homie En Austin yo crecí Con la bata de aquel tango Laborando mil Así me la viví Mexicla siempre fui Que Sanjuda me bendiga Y no olviden de mí ¿Qué pasa, carnal? Tres veces en penal Ni modo que me agüita Aquí no va a parar Que se anduve mal Coreando el panal No lo niego Y pa' mi tango Siempre seré leal Armas, droga Fiesta y pandilla Mi raya es la fama Mi civic a milla Un beso a mi abuela Y con Dios de rodilla En el cielo mi ángel De arriba me cuida La vida conmigo A veces fue muy dura Yo perdí a mi madre El dolor aún perdura La calle y pandillas Quizás fue la cura Ojalá y me perdonen Por mis travesuras Que saquen las coronas Y unos pegues de lavada Mi familia y mi morada Mi abuelita más sagrada Quizás pronto todo acaba Y muerto no llevará nada Por eso la vi borracho La vida pa' mi prestada Me conocen por Scrapi Pero no diré mi nombre Pa' que nunca se me monten Huevos sobran Yo soy hombre Ojalá se asomen Ando sobres de la feria Y la materia Hijos de puta Generando este jale Si es cosa seria You know who me En hostilio crecí Con la banda Ya que el tango Laborando mil Así me la viví Mexicla siempre fui Que Sanjuda me bendiga Y no olviden de mí ¿Qué pasa carnal? Tres veces en penal Ni modo que mi agüita Aquí no va a parar Que se anduve mal Coriado el panal No lo niego Y pa' mi tango Siempre seré leal Ya Otra vez Pueden ir Ya sabes Y un saludo Para toda la raza de Austin El tango Mexiclas Ya Pa' mi abuela Para mi madre Un abrazo hasta el cielo Para toda la racita Ya Golden Music La carne